¡Señora! ¡Bileza! Los turistas que nos visitan frecuentemente y también salvadoreños que siempre vienen a disfrutar de nuestro pequeño hotelito y que siempre salen encantados por todos los atractivos que ofrece. Les voy a hablar un poco acerca de ellos. El hotel cuenta con 21 habitaciones que están sumamente equipadas, con todo para que el huésped se sienta súper confortable en su estadía. Cuenta con aire acondicionado, televisión con cable, ventilador. Tiene acceso a internet desde todas las habitaciones, así como desde cada uno de los rincones que tiene el hotel. El mayor atractivo con el que cuenta el hotel es el área natural, ya que atrás de nuestro hotel se presenta uno de los fenómenos naturales únicos en nuestro país. Y es que nos visitan dos mil pericos. Nosotros le llamamos nuestros dos mil huéspedes. Son dos mil amiguitos que vienen todos los días y se quedan a dormir en nuestro hotel, en la parte de atrás, en los árboles que quedan en el hotel. Y el hotel cuenta con un mirador para que todos los huéspedes puedan subir y puedan disfrutar de este fenómeno natural. También ellos son nuestro despertador natural, ya que temprano en la mañana ellos se encargan de avisarnos que ha salido el sol y de que empieza un día maravilloso para disfrutarlo en nuestro país, El Salvador. Los tipos de habitaciones con los que cuenta nuestro hotel son los siguientes. Habitaciones sencillas que son para una persona, estas tienen un precio de 45 dólares. Habitaciones dobles para dos personas, con 55 dólares es el precio. Contamos también con habitaciones deluxe, estas son más amplias y le permiten al huésped mayor comodidad. Tienen una tarifa de 60 dólares por persona y si es habitación doble sería de 65 dólares. Y tenemos también habitaciones triples de 70 dólares. Todas nuestras tarifas incluyen el desayuno que puede ser americano o un típico salvadoreño para que nuestros visitantes extranjeros conozcan el sabor que tenemos los salvadoreños para ponerle a cada una de nuestras comidas y puedan salir disfrutando el sabor de El Salvador. La dirección es la siguiente, Avenida Antiguo Cuscatlán, número 11-C, Colonia La Sultana, El Salvador. Nuestros teléfonos son 503-22-75-7065, nuestro fax es 503-22-43-3016. También nos pueden visitar en nuestro sitio web www.arboldefuego.com. www.arboldefuego.com.